IBM y IAM Inc. presenta Arriba Latinos. Muy buenos días amigos televidentes, contentísimos una vez más de estar en sus hogares. Hola mis amores, soy Melissa Castellanos, gracias por encontrarnos aquí en Arriba Latinos. Aquí en Arriba Latinos vamos a estar hablando de qué pasa aquí en Carolina del Norte cuando una persona es detenida y le echan el cargo por manejar tomado. Estamos trayendo una revista de Colombia, se llama Escenario Caribe, la cual se va a empezar a producir aquí en los Estados Unidos. Sí se va a hacer este año. Ni el siguiente va a ser muy difícil. Creo que se ve lo de la reforma es el tiempo muy corto. High Output Audio y Super Charge Plus. Seguir la parranda. Y más vale disfrutar la vida, compa, porque no sabes cuándo se acaba. Es un posvereño que la vida no se çıkar por manejar motivos Seguimos muchísimo 13 отметア ... ¡Y ahora estamosから this time e IFSC μπο bartender la vida y caza por Me eh أي Programa, vamos a aquí detenerla peLenar por la verdad Yo re pongo ministro por ejemplo. Intel Es como高 hasta la vida se va a caer...